InfoEnergetica.com presenta Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en nuestro canal de InfoEnergetica. En esta ocasión estamos en las instalaciones de Energy and Waste, de nuestro colaborador corporativo tecnológico, y me acompaña su director técnico Joaquín Reina. Joaquín, bienvenido de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Buenos días Andrés, es un placer tenerte aquí de nuevo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco más en profundidad de la necesidad y la importancia que tiene la limpieza del biogás, que como sabéis, Energy and Waste es una empresa, ingeniería, especializada en todo lo que es el tratamiento de este recurso. Bueno, y la primera pregunta Joaquín, me gustaría hacer un supuesto, en el caso en el que yo, por ejemplo, fuera un agricultor o un ramadero, y cuento con animales de granja y desechos y quiero utilizarlos para tener un biogás y utilizarlo para, por ejemplo, cogeneración. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que te recomendaría en este caso es que una forma de gestión de estos desechos que tienes, ya sea de tu industria ganadera o de tu industria agrícola, es hacer un proceso de digestión anaerobia con el objetivo de minimizar este tipo de desechos y tener la posibilidad doble de, por un lado, producir biogás para autoabastecer energéticamente, tanto con calor como energía, y por el otro lado, obtener un fertilizante útil para aplicarlo en la agricultura, en este caso. Claro, y en este caso, entonces, ¿qué tan importante es la limpieza del biogás? Si optas, entonces, porque, es decir, si optas en el caso de que desees utilizar el biogás para una aplicación, ya sea para la aplicación en la producción de energía o ya sea para utilizar el biogás como materia prima para la producción de otros productos, lo recomendable, una de las cosas importantes en este caso, es la limpieza del biogás. Tener en cuenta que una instalación de biogás no solamente es el digestor anaerobio, es el digestor anaerobio, todo el sistema de captación y limpieza y luego el sistema de aplicación, es decir, ¿dónde lo vas a utilizar? Si lo vas a utilizar como biocombustible para producir energía o si lo vas a utilizar como materia prima para la producción de otro producto como es el gas natural, hidrógeno, metanol, etcétera, etcétera. En dependencia de esto, pues tú tendrás que dar un grado de limpieza o no, mayor o menor a este tipo de biogás. Partamos de que el biogás es un biogás, es un gas sucio, ¿bien? Es un gas sucio y este gas, por tanto, requiere una limpieza. El objetivo de la limpieza es eliminar todos aquellos componentes que son indeseables en la aplicación y uso del biogás. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, el vapor de agua, la presencia de sulfuro de hidrógeno, la presencia de compuestos orgánicos volátiles, el compuesto de ácidos grasos volátiles, es decir, todos estos componentes que perjudican el buen funcionamiento del sistema de ecogeneración o el del sistema de uso como materia prima. ¿Y qué instalaciones llevan a cabo este tipo de proceso? Bueno, en principio partamos que el biogás es un biogás socio, ¿bien? Por tanto, todas las instalaciones relacionadas con la producción de biogás llevan el tema del sistema de limpieza de biogás. Hablo, en este caso, de las plantas depuradoras de aguas residuales, la PTR o EDAR, hablo también de los vertederos o rellenos sanitarios y hablo también de las plantas de digestión anaerobia. Partamos de que el concepto del biogás desde el punto de vista técnico es una mezcla de gases donde tiene una parte, que es la importante, que es la parte combustible formada principalmente por metano y otro componente que es el CO2, que en este caso juega un papel neutro, pero también tiene otros componentes que son indeseables, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, como el sulfuro de hidrógeno, algunos casos silozanos, hidrocarburos, son compuestos orgánicos volátiles. ¿El mismo vapor de agua? El mismo vapor de agua también, es decir, todos estos componentes hay que eliminarlos. El grado de limpieza dependerá del tipo de aplicación que se le quiere dar a este gas. Y entonces, para llevar a cabo esta limpieza y extraer todos estos componentes que no son deseables para que el biogás sea más eficiente o sea un recurso mejor, ¿qué soluciones tiene, en este caso, en el Young Waste? Bueno, el Young Waste tiene soluciones globales para lo que es la limpieza de biogás. Parte que hasta el momento hemos estado hablando de lo que es la limpieza correspondiente principalmente a aquellos componentes que forman parte del flujo de biogás. Pero hay otros componentes que no forman parte del flujo de biogás. Forman parte de la corriente, pero no del flujo de biogás. Hablamos de la presencia de partículas, espumas, sedimentos, condensados, que están generalmente en la línea de biogás cuando ésta sale del digestor. Y eso también requiere, en este caso, un sistema de equipamiento específico para esta parte del proceso. Y luego están las soluciones, por ejemplo, específicas para eliminar los componentes estos indeseables que sí forman parte de lo que es el flujo del biogás. Por ejemplo, nuestro sistema MP Drive, que es un sistema multipropósito. ¿Y qué quiere decir que es un sistema multipropósito? ¿Cómo funciona? Es un sistema multipropósito. Nosotros lo llamamos un sistema multipropósito porque en una misma planta podemos tratar y eliminar, en este caso, diferentes tipos de componentes. Bien, esta planta es la combinación de dos procesos fundamentales, que es primero un proceso de enfriamiento, condensación, y luego un proceso de absorción en carbón activo. Bien, la primera parte la consideramos una eliminación gruesa y la segunda parte lo consideramos una eliminación fina o de refinamiento. Con la primera parte, generalmente eliminamos, por ejemplo, lo que es vapor de agua, eliminamos también los condensados que puedan venir formados ya, eliminamos también compuestos como los silosanos, en pequeña medida eliminamos trazas de amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Mientras que con el carbón activo, pues ya le damos el grado de refinación, de limpieza necesaria, eliminando aquellos componentes como el sulfuro de hidrógeno, los silosanos, etc. Claro, y antes mencionabas también la espuma, que es un componente dentro del biogás que es perjudicial y se tiene que extraer. Tenéis un sistema que se llama FOAM, ¿qué hace exactamente este sistema o cómo funciona? Bueno, digamos que una línea de biogás, en lo que se respecta al tema de limpieza, cuenta de dos partes, una parte de limpieza gruesa y una parte de limpieza, digamos, fina. La parte fina va a eliminar aquellos componentes que están dentro del flujo de biogás, mientras que la primera parte se eliminan aquellos componentes que forman parte de la corriente de biogás, pero no del flujo. En este caso, pues hablamos, por ejemplo, de sedimentos, condensados, espuma y partículas. Bien, en este caso nosotros para esta parte de la limpieza gruesa, pues tenemos el sistema FOAM. El sistema FOAM va dirigido principalmente a la eliminación de espuma y en cierta medida a la eliminación de sedimentos. Bien, esta se basa también en una combinación de métodos, que es la variación de la cantidad de movimiento, que quiere decir someter al flujo o a la corriente de biogás a unas expansiones bruscas y unos cambios de direcciones bruscas que provoca que por la diferencia de densidades, uno, la espuma y los sedimentos vayan al fondo y el biogás, la parte gaseosa, siga de forma continua por todo el circuito de biogás. En este caso, al eliminar toda esta parte, estos sedimentos y estas espumas, evitamos atasco en la conducción, evitamos que los instrumentos de control y de medición funcionen correctamente y que la línea se encuentre en un estado óptimo en todo momento. Cuando digo línea, digo todo el sistema de tubería. A esto nosotros le llamamos eliminación gruesa y es la eliminación que generalmente se hace en la primera etapa de la corriente del biogás, es decir, aquella corriente que sale del digestor y ya comienza a entrar a proceso. Y una vez hemos hecho todo este proceso, ya nos queda un gas que es parecido al biometano, que puede ser gas natural. ¿Qué tipo de producto podemos tener? No, aquí ya lo que aquí obtenemos, después que hacemos esta primera eliminación gruesa y luego la eliminación fina a través de una de nuestras tecnologías, por ejemplo, la MP Drive, ya lo que tenemos es un biogás apto para su uso o aplicación. Usted lo puede utilizar, es decir, con este grado de limpieza ya directamente usted lo puede utilizar como combustible para producción de energía. Si usted requiere entonces la producción de biometano, hidrógeno o metanol, entonces se hace necesario una mayor limpieza. Y en este caso lo que hacemos es eliminar del flujo de biogás también lo que es el CO2, que forma parte de lo que es este biogás. Perfecto. Bueno, pues Joaquín, muchas gracias por trasladarnos todo el conocimiento de cómo funciona y sobre todo la necesidad que tiene la limpieza de un recurso que la verdad puede ser muy importante para la transición energética en España, en Latinoamérica, sobre todo en estas zonas aisladas de red que pueden aprovechar, como decíamos antes, los desechos de ganado o de otro tipo de recursos para generar un producto que luego se puede transformar, como comentas, en biometano o en otro producto o incluso directamente ya para generar electricidad. Así que Joaquín, te agradezco tu tiempo y trasladar todo este conocimiento. Muchas gracias a ti, Andrés, por esta nueva entrevista. Decirle que el mundo del biogás es un mundo que está por explorar, por desarrollar, principalmente en España y en toda América Latina, América del Sur, y que presenta, es decir, se presenta principalmente como un nuevo renglón en el desarrollo energético de todos los países mencionados. Totalmente de acuerdo. Pues si tenéis alguna duda, alguna consulta, queréis conocer más acerca de las soluciones que ofrece Energy and Waste, tenéis los datos de contacto aquí en el vídeo. Podéis enviarnos un correo a info.infoenergetica.com y os pondremos en contacto con ellos. Muchas gracias y un saludo. Gracias. Gracias.